Bailando así Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte lo que es adrenalina Baila sobre parte en la retina La verdad es que tú resuelves la fila y rubina Tú sos mágico a lo que tú tienes otra vez Que yo te quiero ver Bailando pecado tú me quita la estrés Vamos pa' un lado oscuro a lo seguro del oscuro Y si se niega está en un posturo Así que piénsalo que vamos a pasar la piel Tú y yo terminamos el ser Voy a tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte Lo que tú quieres pa' ir Vamos a hacerlo tonight You know Súbele al dembow Que vamos a hacerlo en low Baby boy Soy pa' ti con tu y Ven y dame un kiss Pero dale sweet Oh 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 Así que ven a mí Y haz un beso Que yo quiero Yo lo quiero Y dale pa' ti no pares Baila conmigo Que yo quiero ver Así tú tienes el estilo Estoy aquí Solo aquí Así que me muestras Que vienes conmigo Y dale kiss Que te quiero sentir Y me muero de la gana Por saber que gana Este duelo Basta la mañana Esto no para Quiero saber Si lo que dices es real Yo quiero ver Si me enamoro de verdad Voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante Y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante Bailando así Tú no sabes como me provoca Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte pesante y tocarte Usted cree que hacer esto Esa playa se botella No sea payaso Más por menos Que es menos You know This is Natia Con DJ llamo Del mar De las leas Haciendo música Sin saber pa' quién ¿Ok?